Vamos, vamos. Vamos, mi amor. Vamos, papi. ¿Ya? ¿No quieres más? Otro poquito. ¿Otro poquito? Dale. Dale, mi corazón, dale, mi amor. ¿Ya? ¿Ya no quieres? ¿Ya me voy? A ver. ¿Otro poquito? ¿Sí? ¿Sí? Señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí me encuentro con mi pequeñito que voy de salida y él está aquí en el sofá. Pero yo le dejo su cama preparada y todo y almorzó, pero no tomó agua porque aquí estaba mi hijo. Y entonces, él parece que estaba ahí con mi hijo. Y ese no quiso tomar agua. Yo sé que almorzó y no tomó agua. Entonces, ahora yo antes de irme, porque me quedo con eso, señor, igual que los niños. Cuando mis niños eran chiquitos y hasta grandes, les digo, coman y tomen agua. Igual que ahora, a los bebés también, hay que darle agua, señores. Porque después aquí, él no toma ni hace nada. Él se queda tranquilo y acostado. Si no, viene en el sofá mirando para afuera. Señores, pero yo no me puedo ir preocupada. Entonces, yo se lo doy. Mira, siguió. Siguió. Él es tremendo. Entonces, yo le dejo su agua, pero ya sé que se tomó unas cuantas cucharadas. Beatriz, ¿qué tú crees de esto con Toby? No, no, no. Yo me quedo fría con él. Déjame no decir el nombre porque va a parar. Es como una persona. No, no, no. Es como una personita. Pero, oye, como sabe, enseguida que me vio con la cámara, miro yo. Sí, él sabe que lo está grabando. Oh, my God. Ya, papá. Mira, te tomó bastante. Ya. Mami va a salir, pero viene enseguida. Mami va a salir, pero viene enseguida. Un beso. Un beso. Un beso, mamá. Amigos, Toby y vivencia de Felicia le manda un saludo. Ay, Beatriz. Beatriz saluda. ¿Cómo están suscriptores, amigos? ¿Cómo están? Es la costumbre de Toby y Felicia. Sí. Gracias. Buenas tardes. Bye. Bye.